Estoy seguro que no es contra la ley De dedicarle mi amor a esa mujer El dedico por amarla me condena Pago la pena que sea por su querer Cuanta alegría me da cuando me ve Con sus ojitos expresivos soñadores Esos ojitos me han robado el corazón Han despertado la pasión de mis amores Para que le ibas conmigo construir Una casita hecha de vaca y adobe Es muy bonita y al frente tiene un jardín Que en las mañanas la adornan las bellas flores Especialmente la construí para ti Para entregarte mi alma a todos mis amores Cuanta alegría me da cuando me ve Con sus ojitos expresivos soñadores Esos ojitos me han robado el corazón Han despertado la pasión de mis amores Para que le ibas conmigo construir Para que le ibas conmigo construir Una casita hecha de vaca y adobe Es muy bonita y al frente tiene un jardín Que en las mañanas la adornan las bellas flores Especialmente la construí para ti Para entregarte mi alma a todos mis amores Especialmente la construí para ti